Hola amigos, estamos aquí en el Momento Power Team. Así es, José, y queremos hacerle un llamado a todas esas personas que si quieren cambiar de profesión y mejorar su situación económica, bueno, marque esos números y nosotros les vamos a dar toda la información necesaria para sacar su licencia y ser su propio jefe. Llámanos y en solamente dos semanas nosotros te ayudamos a que tenga tu licencia. Para que cambies tu vida y la de tu familia. Así es que recuerde, Power Team Realty es la solución, el equipo en el que usted puede confiar. Power Team Realty